Carlos Adrián Sanzores Acevedo, miembro destacado del Equipo Nacional de Taekwondo de México, dejó huella impresionante en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Bakú 2023, al conseguir la medalla de plata en la categoría más 87 kilogramos. Este logro marca su tercera medalla mundial después de obtener una medalla de plata en Manchester 2019 y una medalla de oro en Guadalajara 2022. El competidor mexicano perdió en la final contra Chexy C de Costa de Marfil. Agencia Informativa de México Bueno, me siento muy contento por seguir dándole alegrías a México. Esta vez no pude repetir el oro, sin embargo, creo que me siento muy contento de poder representar a México en estas justas y dándolo todo de mí. No tengo el mejor estilo, pero doy todo mi corazón a la hora de pelear. Bueno, hemos sido triple medallista mundial. Creo que el secreto de todo lo que hago es, como siempre lo he dicho, como siempre lo voy a decir, es disfrutar lo que haces. Que así como puedes tener una competencia fuera de México y no es mundial, también tienes que ver de la misma manera este tipo de competencias. Bueno, primero que nada, a mi familia, a mi gente, mi gente mexicana que me sigue apoyando, que me sigue echando porras. Y también a la Federación Mexicana de Taekwondo y a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara. Muchas gracias por todo el apoyo. Seguimos luchando por el sueño. Vamos con todo.